La intérprete mexicana se reunió con la pequeña, quien se recuperó de un grave percance en un juego mecánico. La cantante Ana Bárbara cumplió el sueño de Marianne Loret de León, la niña de la voz Kids que estuvo hospitalizada tras sufrir un accidente en un juego mecánico. El pasado noviembre se supo que la pequeña estaba internada, con un delicado estado de salud, luego de haber sufrido un percance en su natal Saltillo. Marianne disfrutaba de una celebración del colegio en el que estudia, pero la tragedia ocurrió cuando estaba a bordo de un juego mecánico que frenó de manera abrupta y su cabello terminó enredándose. La pequeña sufrió desprendimiento de cuero cabelludo y fue hospitalizada. Entonces la cantante Lucero hizo un llamado para enviar la mejor de las energías a Marianne, quien formaba parte de su equipo en la voz Kids. Tras varias semanas de angustia en las que fue sometida a tres CIA y alugías, finalmente Marianne fue dada de alta. Durante todo ese tiempo la familia de Marianne compartió a través de Instagram información sobre el estado de la pequeña, quien reapareció en la voz Kids el pasado 8 de diciembre. Poco después de volver a la emisión, en la que no pudo pasar a la siguiente etapa, Marianne demostró que su sueño de hacer una carrera en la música no terminaría ahí, pues lanzó su versión del tema Lo Busqué de Ana Bárbara. Queremos presentarles esta versión que nuestra chiquita quiso hacer de su canción favorita Lo Busqué. Hace unos meses atrás grabó esta canción con el productor original de Lo Busqué, Junior Cabral, y su hija Lor Cabral. Le dio demasiada ilusión cantarla y grabar unas partes de su video. Y ahora ella quiere compartir esta canción con todos ustedes. A pesar de todo, ella sigue con la gran emoción de que puedan escucharla y compartirla con sus seres queridos. El amor, el tiempo y la música sanan el corazón y las heridas, explicó su familia en Instagram. Y en la misma red social se publicó esta semana un par de fotografías del encuentro que Marianne sostuvo con Ana Bárbara. Gracias a Robana Bárbara Music por ser tan linda conmigo y mi familia. Eres muy muy bonita y cantas muy bonito. Gracias por cumplir mi sueño de cantar contigo un ratito. Lo Busqué es mi canción favorita desde que tengo tres años. Te quiero. Se publicó en la red para acompañar las imágenes junto a la cantante. Ana Bárbara ya había dedicado unas palabras a Marianne Lorette, a través de un clip que también fue dado a conocer en la red social de la pequeña. Marianne querida, quiero mandarte un beso con todo mi corazón y decirte que estoy muy orgullosa de esa manera de interpretarlo Busqué. Mis hijos se emocionaron mucho y me dijeron, mamá, que bonito canta. Después de su regreso a la Busquets, en la cuenta de Marianne se publicó un mensaje que decía, la Busquets fue una experiencia muy bonita y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Hice todo por llegar hasta esta etapa y mis sueños se cumplieron. Lo más hermoso que me llevo es a mi coach arroba Lucero México y a mis amigos que son como mis hermanos mayores. Los admiro mucho a todos. Gracias a mis vocal coaches porque aprendí mucho de ustedes y gracias Lucero por ser tan linda y estar al pendiente de mi salud. Estamos seguros que el futuro tiene algo hermoso guardado para Marianne. Con ayuda de Dios, en 2020 la podremos ver cantando de nuevo, añadió la familia en el mensaje que recibió más de 2.000 likes.